Estamos aquí con Amílcar en Montejo para hablar sobre Alto Mireoigas, es el segmento pero para hablar de accidentes de tránsito y cómo evitarlos. Amílcar es el encargado de relatarnos estos accidentes y luego darnos algunas recomendaciones porque es el experto en tránsito. Buenas noches, bienvenido a Telediario Amílcar. Gracias Andri y gracias a usted también por estar en sintonía. Una situación difícil para el tránsito durante las últimas horas, los últimos días. Cuando hay tránsito masivo también hay un aumento en cuanto a las irresponsabilidades al volante y esto pues va determinando en ocasiones mucho del cogestionamiento vehicular en la ciudad. Esto que usted está observando sucedió en la calzada San Juan 33 avenida de la zona 7. Como usted puede verificar el conductor salió a excesiva velocidad tratando de adelantarse en una curva. En el momento en que lo hace el vehículo le derrapa, se asusta y pega el timonazo para poder impactar contra un árbol. Acá hay una desconcentración total del conductor, hay una maniobra indebida e irresponsable al volante. Imaginemos que... No volcó a Amílcar, porque hubiera podido volcar en la carretera, ¿no es cierto? Imaginemos esta situación con un carro volcado, como dices Andri, donde también en ese trayecto vehicular hay una parada de autobús en el horario diurno. Hubiera sido una catástrofe. Hay un centro educativo privado del lado del vehículo accidentado. ¿Y una iglesia? Y otro centro educativo público. Recordemos, ahí estamos hablando de donde... El caso Meda. Justamente el caso Meda. Ahí está el instituto, se me olvida, Federico Mora. Entonces imagínate, ahí hay miles, literalmente miles de personas que circulan ahí todos los días. Amílcar, ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de desconcentraciones al volante? Acá hay que tomar en cuenta que hay reglas. Y cuando hay reglas hay que respetarlas. Entonces, acá hay una situación donde posiblemente pudo haber utilizado el celular, conduciendo a esa excesiva velocidad, más la curva. Pudo ser también que llevara algo caliente en las manos y en el momento de la curva se le cayó y perdió el control total del... Que puede ser también, ¿no? Comer el automóvil. Exacto, pueden ser. La mayoría de situaciones es de que llevaba ocupada las manos. Y en ese caso, pues se da esta situación donde va a impactar contra un... ¿Y sabes qué otra se me ocurre a mí, Amílcar? Que puede ser que el semáforo también ya estaba a punto de cambiar y de darle el derecho de pasar y él quiso pasar todavía y por eso acelera y ahí hay una bajadita en la carretera, ¿no? Es una hondonada, podríamos decirlo así. Exacto. Y esto le hace derrapar. Bueno. Y en este tipo de situaciones, pues deben tomarse en cuenta que accidentes como ese, donde vehículos derrapan o vehículos vuelcan, pues tenemos una situación donde se dan más o menos tres, cuatro accidentes por día. Ojo, cuando menciono que lleva algo caliente es porque normalmente este tipo de accidentes se dan durante el horario de la mañana. Conductores que llevan café en una de las manos, llevan algún tipo de licuado, algún tipo de líquido caliente y en ese caso, pues se da este tipo de... O se van maquillando, Amílcar. Yo he visto algunas que se van maquillando mientras manejan. Yo conozco a varias también. Sí. Amílcar, me parece que vamos a darle un toquecito a la vía pública en tiempo real. Sí. Cuéntanos de qué se trata. Así es. Vemos cómo se ha complicado el tránsito en el sector del Puente del Incienso. Usted va a observar al fondo el luleo, el flasheo de las sirenas de lo que son el cuerpo de bomberos municipales. Me parece que es el que está prestando el auxilio en ese sector. El Puente del Incienso en este momento en la ruta hacia el suroccidente es la de mayor demanda. Acá ha sucedido un ataque armado hace algunos minutos. Estamos hablando que personas desconocidas en forma peatonal se acercaron a taxistas que estaban en ese sector. Estaban bajando unos pasajeros y le dispararon al piloto. Hasta el momento se sabe que hicieron más o menos tres disparos de los cuales uno impactó en una de las extremidades inferiores del taxista sobre ese trayecto vehicular. Amílcar, estás hablando del centro hacia el sur. Eso es en la vía, ¿no? Bueno, todo este congestionamiento se forma justamente por eso, porque la gente pasa más despacio porque hay ahí unos vehículos, unos taxis, ¿no? Así es. Desde la salida de la universidad, que está en la zona 2. Exactamente. Desde ahí llega la... El informe que hasta el momento tenemos y del video que acabamos de ver de arroba info.tráfico.gt es de que el congestionamiento está desde la Universidad Mariano Galvez para dirigirse hacia la colonia Betania. A partir de donde fue el ataque armado, pues tendríamos en este caso un transitar ya mucho más rápido hacia el Puente del Naranjo. Así es que, por favor, mucha precaución. No es el único cierre. En la 11 avenida y 11 calle de la colonia La Verbena, zona 7, también tenemos otro ataque armado. Y hace unos minutos, cerca de ese sector en la colonia Quinta Samayoa, detuvieron ya a la persona que realizó ese ataque armado y por el cual murió un joven en uno de los callejones de la colonia La Verbena. Amílcar, se nos acabó el tiempo, pero cuéntanos rápidamente cuántos automovilistas esperan ya para el próximo lunes y para la próxima semana, porque ya la semana empieza con todo. Ya los centros educativos privados, que no empezaron ahora, en el lunes. Bastante vital tu pregunta y en ese sentido quiero informarle a usted que nos ve desde acá, desde Telediario. Estamos hablando de que para el próximo lunes habrán cerca de un millón setenta y cinco mil vehículos. Estamos hablando que la semana pasada había un millón cincuenta mil, un millón veinticinco mil. Ahora se incrementa porque ya normalizan los estudiantes de la iniciativa privada y también de los centros públicos. Pero ojo, se suman al parque vehicular las universidades de San Carlos y la Mariano Galvez, ubicadas en puntos perimetrales del periférico. Amílcar, y se suman cuántos buses amarillos, porque estos buses también sobrecargan, ¿no es cierto? Cerca de setecientos buses escolares. Amílcar